nada más y nada menos de un jueguito diferente hoy es que como ya les había mencionado a los que no me siguen en disco y todo eso así haga lo que está yo les digo él les dejo mi disco en la descripción y estoy arreglando el grupo y todo para que todo corra mejor vamos a estar jugando juegos diferentes además de roblox ya me cansé de jugar roblox solamente así que voy a incorporar minecraft y otro juego adicional a roblox vamos a tener una que otro vídeo la semana de roblox pero no van a ser todos los vídeos que subo porque la realidad es que ya me aburre bastante jugar roblox solamente así que este juego lo llevo jugando llevo como unas 5 o 6 horas más o menos de prueba a ver qué tal si me gustaba y si pienso que sería algo interesante traer al canal y la verdad que me gusta muchísimo así que es un nuevo survival al estilo nórdico vikingo con monstruos y construcciones y armaduras y exploración y un mapa que se genera random cada vez que juegas así que vamos a probarlo vamos a darle unos minutos de juego si lo que vamos a hacer que vamos a empezar creo un personaje nuevo este es mi otro personaje como pueden ver en armadura pico de hueso hay voces que hay que destruir ya lo verán todo lo vamos a dar start vamos a crear un nuevo mundo esta va a ser la site que vamos a usar y vamos a usar serie youtube le vamos a dar empezar y vamos a empezar con este mundo a ver vamos a generar el mundo yo puso el roadmap que es pues todo lo que van a estar haciendo y hay muchas cosas grandes importantes esto es información está en español los textos las voces no pero realmente no hay muchas voces que yo recuerde así que realmente el texto se puede poner español estoy jugando en inglés pues porque esa es la versión que tengo en steam pero realmente sólo dice que en resumidas cuentas sin dar mucho spoiler la historia de lo que pasa es que la persona que está aquí está en un mundo que se llama valheim que es un mundo después de morir y odin el dios de los dioses te va a dar otra oportunidad de sobrevivir o devolver a la tierra si derrotas a unos monstruos o unos semi dioses o dioses que andan por ahí hay que invocar y todo eso así que así comenzamos nuestra aventura chicos comenzamos la aventura volando en nuestra en nuestra águila nuestra valkyrie que nos va a llevar al mundo y así comienzan todas las partidas realmente es muy muy divertido los mapas se generan aleatoriamente hay animales que se pueden domesticar tenemos de todo un poco realmente el mapa es muy bueno el juego es muy bueno es muy divertido es uno de estos juegos mira hay un río así que si vamos a aparecer cerca del río es perfecto pues significa que podemos sí 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 bien bien y al lado de una casita ven la casa al lado perfecto esto está perfecto realmente obviamente la lluvia no ayuda mucho pero ahora ahora acá para bienvenido el décimo mundo guerrero esta guila nos va a ayudar con todo lo que tenemos que hacer y tenemos que matar a el kir que se usa con esta piedra podemos encontrar el kit ok perfecto el problema son muy sencillos de que lo primero que vamos a hacer vamos a poner madera y piedra porque lo primerito que necesitamos es un stone axe y un club el stone axe realmente es lo más importante ahora mismo así que necesitamos piedra y lo demás está bien amigos el pájaro habla muchas cosas realmente nunca le hago caso así que pues no pasa no pasa gran cosa escucho cosas por ahí así que lo bueno es que estamos cerca de un río y estar cerca de un río siempre 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 es bueno vamos a empezar a dar un par de puñetazos eso que vean que no está subiendo el nivel que nos falta nos faltan dos piedras así que vamos a mirar por aquí y vamos a encontrar comida ahí ahí veo un par de monstruos recuerdo haber visto una casita por acá así que vamos a visitar la casa necesitamos piedras aquí hay piedras ahí veo jabalís que también es importante para la carne no 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 nos sigas perfecto ahí está el monstruo y vamos a brincar un poquito coño no lo había visto muerto el cerdo tenemos poquita vida realmente lo bueno es que no morimos porque realmente pues pues no morimos porque ya estábamos muertos prácticamente es la esta casa se podría arreglar y podemos hacer nuestra primera casa aquí cerca ya tenemos para buscar madera así que lo primero que vamos a hacer es reunir un poquito más de material tenemos que meternos al río digo al río al bosque en busca de comida el cerdo no nos dio comida lo cual espero que lo arreglen porque ahora mismo el ciervo siempre te da la carne el ciervo es difícil de coger pero el cerdo no el cerdo te lo da a veces así que tengo más que diez vamos a ver si consigo honguitos que creo haber visto ahí un poco creo haber visto unos honguitos por aquí o no ese suido que escuchan eso es un ciervo hostia este le tienen miedo al fuego así que normalmente así es que lo hago ven acá perro asqueroso pulgoso es por el fuego que le tienen miedo vamos ven acá ahí está resina podemos hacer antorchas ahora necesitamos comida y es ya normalmente hay bayas que podemos usar para comida y eso es lo primero lo más importante realmente ahora mismo pero como tenemos una casita al lado simplemente hay que ampliarlo y ya tenemos un árbol aquí mira la antorcha la podemos guardar ahí tenemos madera escucho un ciervo así que vamos a guardar la antorcha vamos a ir agachados como pueden ver la va subiendo nuestra experiencia vamos a dejar que recargue nuestra estamina tenemos diez de vidas es lo más bajito que he estado nunca porque normalmente ponemos en un sitio con mucha comida aquí no hay muchas bayas ni setas ni nada pero escucho un ciervo por ahí a ver si lo veo nos quedamos quietos simplemente para que nos suba la otra vez y vamos para aquí esto es el borde del río me parece normalmente hay pasa que aquí hay monstruos y eso parece haber visto una piedra necesitamos bayas los cerdos sí muy buena fuente de alimento pero no tengo vida suficiente bueno podría hacerme un club vamos a hacernos un palo de esto que si yo mal recuerdo creo que es posible darle un golpe al cerdo por la espalda y matarlo creo voy a dejar que nos suba la el maná otra vez y vamos a tener que correr vamos allá nunca había visto tantos cerdos juntos corre 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 coge la comida me quedan tengo el cerdo atrás me va a matar me va a matar me va a matar corre no coño el cerdo este no por favor que cojones loco es la primera vez que muero es la primera jugué como 6 horas sin grabar y no morí ni una sola vez y vengo aquí me muero como un desgraciado pero como se puede ser tan triste que tiene usted mira mira si había comida aquí es que soy imbécil pero es que soy imbécil ahí comemos un poquito y eso nos deberá subir la vida y por aquí mira ahí hay un ciervo no sé si podemos recuperar nuestras cosas ahí el ciervo nos vio pero tengo entendido que si le hacemos un crítico al ciervo sin que nos vea por las nalgas lo podemos matar creo ahí entiendo yo que si le damos aquí a abrir la tumba recogemos todos nuestros objetos y ahí está el ciervo no nos ha visto realmente es muy fácil con los ciervos ahí está así en silencio es muy fácil comida bien aquí hay hongos setas bien 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 eso simplemente fue un pequeño error ahí un pequeño tropezón ahora venimos comemos una setita y eso nos va a subir la vida poco a poco ya tenemos bastante más vida entonces lo que vamos a hacer rápidamente es que vamos a empezar a buscar madera la suficiente para adelantarnos un poquito más en todo y seguir adelante el objetivo de hoy es simplemente va a ser hacer nuestra primera casa mostrar un poquito lo que es el juego como sal para que lo prueben las personas que les interese y eso quiero ver cuánta experiencia tengo ya cuánta madera perdón tengo 20 y pico de madera la casa se hace muy fácil y se pueden reparar las casas que están por ahí así que mira ajá con que vienes tú acá mira que perro ahí está muerto tenemos piel vamos a hacer el martillo que es lo que necesitamos para craftear reparar, craftear y de todo el cooking station para cocinar bien 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 de todo prácticamente y me quiero quedar cerca de aquí porque tengo un río lo cual hace que esto sea muchísimo más rápido lo que vamos a hacer para comenzar es que vamos a reparar esta casa esta pequeña casita así muy chachi guachi es pequeña pero tiene lo suficiente para nosotros mira aquí hay zilex que es la piedra que necesitamos para hacer otras herramientas y tal el problema es que esto realmente no me gusta por ser muy pequeña pero venimos aquí necesito 10 de madera cuánta madera tengo tengo madera suficiente me la puedo hacer ahí la rotamos y la vamos a poner ahí perfecto y ahora podemos hacer el arco podemos hacer un sinnúmero de cosas lo primerito que voy a hacer del inventario es sacarme la antorcha porque realmente no la utilizo me voy a poner el palo de momento por aquí me voy a poner esto por aquí ahora con el pajaraco podemos construir cosas mucho más complicadas y aquí como pueden ver podemos construir varias cosas lo primero que vamos a a correr a hacer es el hacha de flint la lanza de flint obviamente y el arco son las tres cosas que necesitamos luego después nos hacemos la armadura y las cosas el arco es importante pero realmente es lo más que nos va a tomar tiempo así que por el momento vamos a construir vamos a ver si podemos crecer una cama y podríamos reparar esto realmente si si nos diera la gana podríamos realmente venir aquí simplemente tener lo de reparar y podríamos ir alrededor de todo a la casa WTF? y este cochino? donde vas? donde vas puerco? bien podríamos venir aquí y empezar a reparar simplemente es le damos aquí le damos aquí reparamos un poquito la casa que realmente no esté en mala condición mira estamos debajo del árbol de la vida Yggdrasil creo que es vamos a reparar esta casa como nuestra primera base temporera simplemente porque está al ladito de nuestra y vamos a dejar esto así tal que abierto porque voy a romper esto de aquí me voy a llevar la madera por qué razón? porque me quiero hacer un campfire no me lo puedo hacer necesitamos piedra bueno vamos a vamos a buscar piedra debe haber piedrita por aquí vamos a explorar un poco me tengo que hacer una cama también que de hecho la cama la cama puede que sepa puede que tenga para hacerlo bien vamos a hacer la cama un momentito porque con la cama guardamos el punto de aparición o sea aparecemos aquí lo cual hace que esto sea un poquito más sencillo bien ponemos esto aquí ok la cama está demasiado expuesta venimos aquí con el 3 rompemos la cama conseguimos casi casi toda la madera que necesitamos y vamos a poner la cama tal que aquí ahí está ahí podemos dormir sin problema cuando venga la noche necesitamos piedras para poner el fuego y empezar a cocinar y hacer todo eso vamos a buscar el Silex también porque mientras más rápido podamos cambiar las herramientas conseguir la lanza de hecho mira ya podemos comer y tenemos que comer comidas variadas y distintas para subir vida de lo contrario pues no hacemos realmente nada lo bueno de estar cerca de los ríos es que podemos conseguir las piedras realmente rápido y sencillo estoy corriendo mucho para sacar más más resistencia y obviamente no nos interesa mucho por el momento otra cosa que no sea los cerdos los podemos buscar eso es lo que queremos realmente carne y la piel realmente lo más que nos interesa ahora mismo es la piel y también obviamente hay que explorar porque nos dan ahí ya con eso debemos tener suficiente para cocinar un poco de carne lo cual siempre siempre viene bien mira aquí hay bayas también o raspberries moras como le quieran llamar a ustedes vamos a coger un poco de esto después se puede hacer cultivos de zanahoria y otros otras cosas y obviamente están trabajando en muchísimas otras cosas así que realmente es sólo cuestión de esperar este ya ajá con que tú vienes para acá también ven acá coño nos da la resina que con eso podemos hacer luces para alumbrar vamos a hacer el campfire para poder hacer empezar a cocinar un poquito de carne y vamos a hacerlo dentro de la casa por la sencilla razón de que de esta manera son mejoras que tenemos por ahí hay que tener mucho ostia ostia lo acabo de decir mucho cuidado de no quemarse y voy y meto la cabeza en el fuego me cago en después ampliaremos esta casa la haremos mucho más grande pero de momento necesitamos hacer esto para cocinar vamos a poner el tarque ahí y ya está vamos a poner a cocinar unos filetitos ahí para hacer una dieta un poquito más balanceada y si no me equivoco puedo venir ya aquí y podemos craftearnos me estoy quemando a el humo creo creo que es el humo bueno podemos transportarlo afuera esto no hay ningún problema me voy a dejar que cocine esto y voy a romper esto cuando escuchan ese sonido es que la carne está comemos esto para que nos vaya subiendo la vida mira que rápido empieza a subir la vida y todo ok entonces vamos a romper esto y esto y si me gusta la idea de coño me quemo los tobillos otra vez me gusta mucho la idea de poner esto adentro de la casa por la sencilla razón de que puedes cocinar en cualquier momento pero el problema es que soy muy la casa es muy pequeña todavía para eso entonces lo que termino es quemándome como un desgraciado así que prefiero ponerlo afuera y si llueve pues lo que sea tenemos más carne para cocinar que la vamos a ir cocinando y vamos a dormir dormimos el dormir nos ayuda a mejorar todo nuestra todo lo que está pasando nos da como un bono para mejorar más la vida y todo eso así que vamos a grabar está amaneciendo así que la carne debe estar lista no todavía está amaneciendo bien ahí está la primera estamos calientito con el calorcito ese y tenemos el bono de descanso ahí está tenemos un poco de carne todavía podemos cocinar una más no tenemos madera para hacer más nada vamos a buscar un poco de zilex es lo más importante que me falta tenemos cuatro le damos diez para el diez para la lanza que es el arma principal es el arma más importante por lo menos es el arma que a mí me gusta porque tiene bastante alcance y no se te pega a la gente así que ya tenemos 75 de vida no tenemos que preocuparnos por nada más está amaneciendo así que estas cosas se pueden comer también así que sirven para darnos alimento y otros otras cosillas estamos buscando piedras de zilex que es una piedra como blanca que está siempre a las orillas del río hay muchos ríos hay monstruos marinos esto es un juego muy muy interesante y realmente han querido hacer mirar esta piedra obviamente se puede conseguir hay un ciervo en mi vida había visto esqueletos en mi vida había visto esqueletos yo creo que esto nunca había peleado con un esqueleto que es lo mismo me quito 40 y pico de vida que me da el esqueleto fragmentos de hueso pues debe ser que esta zona es un poco más compleja que la que yo había hecho anteriormente porque no había visto esqueletos todavía sabía que estaban en el juego pero no los había visto Lo que me hace pensar que estamos En una zona un poquito más compleja De lo que esperaba, bueno Realmente no pasa absolutamente nada con eso No es que No es que vaya a ser imposible Sobrevivir, ni nada de eso Es simplemente que hay que tener un poquito más de cuidado Estamos cogiendo un poquito de madera Así Poquito a poco Construyendo Se pueden tumbar árboles con esto Pero no me gusta realmente perder el tiempo con ¿Se puede saber qué coño haces tú aquí? Ven acá Estos son diferentes WTF WTF Ahora perros Corran perros Hijos de su madre Que hay pela para todo el mundo Aquí coño Ven acá Esta zona diferente No sé si salí en el bosque Muerto Hay paliza para todo el mundo aquí La primera vez que veo a ese enemigo grande También no lo había visto No sé para qué sirve ese Ojo de que se yo Que demonios Pero bueno Ya veremos Hay como una neblina No sé si los monstruos están llegando por la neblina Esta extraña Pero ya sabemos que los podemos derrotar fácilmente Simplemente necesitamos la lanza Y el fuego Obviamente el fuego es lo más que nos ayuda Vamos a hacer un cofre Estamos en 7 ya de habilidad de cortar madera Así que Vamos bien Más carne Tenemos fragmentos y cosas No sé para qué lo vamos a utilizar Pero mientras la carne se cocina Vamos a hacer un cofre Mientras nuestra carnecita se cocina Tendremos algo más para cocinar No Ok Perfecto Vamos a poner aquí ahora Un cofre Y ahí vamos a poner esto Porque de momento no lo vamos a utilizar El trofeo que lo necesitamos para el reto también Y por el momento Todavía no nos podemos hacer Esto necesitamos uno más de flint Así que Vamos a correr todo el río este Mira aquí está Vamos a intentar conseguir Mira aquí está lo que necesitamos Una aquí Hay que tenerle cuidado a estas cosas Porque son realmente Molestas No como para matarte Digo Realmente creo que te pueden matar Cualquier mob del juego Hasta los ciervos No Los ciervos no te atacan Que ya recuerden Los ciervos no atacan Pero Bueno El ciervo El boss Ciervo Si, si que ataca El mob Es increíble Realmente Me gusta mucho el juego Estoy viciado Cuando digo viciado Digo que Bastante Vamos a intentar conseguir Por lo menos 15 de esto Y obviamente Ciervo Necesitamos ciervo Pero ya Mientras más rápido Consigamos ciervo Más rápido Le sacamos la piel Y los trofeos Y todo lo que necesitamos Muerto de una vez El ciervo se va Cogemos la piel La carne ¿Dónde vienes tú Mañoso? Pulgoso Necesitamos Por lo menos Creo que 15 No, 15 tenemos Necesitamos 10 Para la lanza Y 6 Para el pico Que es lo más importante Así que vamos a conseguir Ahí hay Aquí están los ciervos Estos Los cerdos Y le vamos a dar Una paliza A los cerdos Esto Venga coño Que quiero sacar el arco Con tu cuero Recupera vida Ahí estamos Tenemos 8 Bien Ven acá Dan resina Que la resina Se puede usar Para varias cosas Entre ellas La antorcha Si no me equivoco Las antorchas Creo Un ciervito Digo Un cerdo Y se pueden domesticar Los cerdos Y Aparearlos Bueno no con ellos Pero Coño Necesitamos un montón De esto realmente Así que Y luego de cuero Vamos a necesitar también Con las nalgas Hace doble efecto Trofeo de cerdo Y aquí es donde se va a hacer la pelea Con el men este Pero realmente Por el momento No nos hace falta Venir para acá Estamos en busca De ciervos Para cazar Pero ya podemos Mira Podemos comer carne Que es lo que nos va a llevar La vida Tenemos que comer cosas diferentes Porque si no Se nos da la Por cierto No sé cuánto llevo ya grabando Déjame verificar Porque Media hora Loco Vete para el cara Lol Vamos a detenernos aquí chicos Porque yo creo que Yo creo que ya es mucho Media hora La primera media hora No está mal Para hacer una serie Así para empezar Acabo de escuchar un ciervo Se asustó Podemos seguir el ciervo Hasta encontrarlo Y todo Pero Vamos a regresar mejor A la casa Vamos a hacer La lanza Y eso Este es un buen ciervo Obviamente con el arco Y la flecha Es mucho más sencillo Porque no te tienes Que acercar tanto Pero Es difícil Usar el arco Realmente Así que Vamos a regresar A la casa Vamos a ver si puedo Cazar ese Que es el de dos estrellas Que está por ahí Al frente Pero ya pueden ver Que mucho ha crecido Nuestra barra de estamina Bastante Así que Vamos a buscar El ciervo Eso es un cerdo Que no me malinterpreten Los cerdos Son buena fuente De alimento Así que Y tú ¿Para dónde viene? Ah Coño De tu Madre Se nos va el ciervo Bueno Lo bueno es saber Que tenemos una zona Con Bastante alimento Así que No tenemos nada De que preocuparnos Ponemos a cocinar Dos filetitos más Y lo que vamos a hacer Es Vamos a cerrar la puerta No se nos No se nos No se nos Vamos a hacer Lo primero La lanza Que pienso yo Es el arma Más importante Realmente Para mí Es muchísimo Más útil Que el palo Este Es mucho más fácil De usar Y vamos a hacernos El La La hacha De Flint Que es muchísimo Mejor que esta La podemos retirar De aquí La podemos poner Por aquí Perfecto Entonces La comida ya está lista Vamos a sacarla Por aquí Bien Nos acercamos Ya tenemos La comida hecha Por ahí Bien Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Es que vamos a poner Lo que no nos sirve Ya Lo vamos a dejar Por aquí Y ya tenemos Tenemos bastante Carne por aquí Tenemos la túnica Esta Que de hecho Nos vamos a poner Que nos da un poquito De armadura No es nada Del otro mundo Ahí tenemos Cinco de cuero Que ya podemos empezar A hacer la armadura De cuero Y varias otras Cositas más Así que Realmente Vamos muy bien Así que Para ser el primer día Lo dejamos por aquí chicos Espero que les guste el video Ya saben chicos Que si les gustó Y quieren que continúe Con esta serie Por favor Darle al me gusta Y no Estoy tratando de ponerme En primera persona Pero no se puede Un poco complicado Bueno ahí está Lo dejamos por aquí chicos Espero les haya gustado Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!